En la avenida Cuenca, el municipio de Girón se encuentra ejecutando obras hacia el lado izquierdo de la vía con sentido sur-norte. Ahí estamos, vamos a construir 450 metros de longitud de bordillo. Estamos, la vía es de 11 metros, que estamos respetando el plan de movilidad aprobado en el 2018, entonces es de 11 metros. Entonces son 7 metros de calzada y 2 metros a cada lado de vereda. Entonces ahorita estamos respetando el plan de movilidad y estamos haciendo, tenemos ya una longitud de 170 metros que está ejecutado, estamos ejecutando por administración directa, nosotros mismos con la gente del municipio estamos haciendo. Referente a una observación ciudadana presentada hace unos días, en que se manifestó que no se estaría respetando el ancho de 12 metros en las calles, dijo que... Estamos siguiendo lo que está en el plan aprobado en el 2018. Como obras públicas estamos ejecutando y estamos basándonos al plan actual, aprobado. Por lo tanto aseguró que no están incumpliendo la norma. Con respecto a la ejecución de la obra... Estamos haciendo por administración directa, entonces la dirección de obras públicas está ejecutando con la gente de nosotros. Entonces estamos, le comento que tenemos regalías de las minas, entonces con la arena grava que viene de las minas, estamos optimizando ese material y haciendo ahí, comprando un poco de cemento y con nuestra gente haciendo el tema de bordillas. El valor referencial y tiempo de culminación de las obras se calculan de la siguiente manera. El costo más o menos está estimado unos 7 mil dólares en lo que es materiales. Estos trabajos tal vez se concluyan en un mes o dos meses más. Cabe destacar que la dirección de obras públicas tiene dos obreros que nos batimos en el centro cantonal. Entonces no estamos enfocados directamente a los bordillos. Eso sí la comunidad tiene que entender, que tenemos poco personal y tenemos que algunos frentes trabajar. Entonces poco a poco, creo que un mes o dos meses acabamos ya lo que es el tema de bordillos. Estos trabajos se están ejecutando por un pedido realizado al municipio. Concluye justo en la quebrada antes de llegar al Colegio Ciudad de Girón. Entonces fue un pedido también del Colegio Ciudad de Girón por oficio acá a Alcaldía para el tema de realización de bordillos y de veredas por la seguridad de los estudiantes. Entonces ellos para que tengan por donde caminar y estar en forma segura en las horas pico que es al mediodía en la mañana que transita bastante vehículo para el lado de la avenida Cuenca. En este tramo de la vía se trabajará por etapas. La primera etapa es al otro lado. De ahí sí vamos a hacer la segunda etapa, el tema del lado derecho de la parte sur-norte. Sobre la etapa para la construcción de veredas del otro lado, dijo. En algún momento sí, pero es la primera etapa que estamos haciendo, o sea, haciendo la parte de los bordillos y veredas de la parte izquierda, norte-sur, por pedido del colegio, como le manifiesto, para la seguridad de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!